de la noche, gracias por estar en sintonía de Punto de Giro. Hace pocos días se cumplió un año de una de las crisis más complejas que ha tenido que enfrentar el país y el departamento. Juan Guillermo, buenas noches, un honor compartir set con usted. Gracias, Mónica, muy buenas noches, buenas noches a los televidentes. Y así es, el 28 de abril del año pasado, la obstrucción de un túnel de desviación causó la crisis de Hidroituango. La prioridad de EPM a lo largo de este periodo ha sido salvaguardar la vida de las personas. Mire, uno de los pasos más significativos que se está produciendo en este momento es la recuperación de la casa de máquinas, un proceso complejo que ha implicado sacar el agua de la caverna y analizar los daños sobre los equipos electromecánicos que ya habían sido instalados antes de la inundación. Haber parado ese flujo de agua por la casa de máquinas, pues también de alguna manera nos daba a nosotros una garantía de que los riesgos también se habían disminuido porque el tener un golpe de 750 o 450 toneladas por segundo golpeando los muros y las estructuras de las cavernas, pues obviamente lo que esperamos era una destrucción mayor y sin embargo el 6 de febrero, un día después de haber cerrado esas aducciones de agua, pudimos entrar y logramos detectar que las cavernas en su parte superior, en los techos de las cavernas de transformadores y de la caverna de generadores estaban intactas y eso para nosotros era un gran alivio porque al menos nos permitía tener certeza de que la parte más importante de esas cavernas estaba en pie. Y ese era un hito súper importante, entonces finalmente se se realizó y ya pudimos entrar a casa de máquinas, entonces estamos limpiando, estamos retirando escombros, retirando todo, ya después de que hagamos esa limpieza y retiro de escombros, empezamos a estabilizar las zonas que más necesitan estabilizar, finalmente después de que estabilicemos hay que hacer unas demoliciones en casa de máquinas y se comienza desde el principio a través del montaje de las máquinas. Tenemos optimismo de que lo que hay, deterioro que hay, la destrucción que hay, somos capaces de salir adelante, vamos a seguir luchando, eso nos permitirá volver a recuperar la planta, volver a recuperar el proyecto y estimamos que en el año 2021, posiblemente a finales de ese año, tengamos dos unidades generando que es el propósito que nos hemos trazado. Pero la complejidad de los trabajos también se ha trasladado al taponamiento de una galería auxiliar y a uno de los túneles de desviación, con ingeniería y tecnología se adelantan ambas labores. Hoy en día hay una situación importante con las comunidades aguas abajo, que nosotros tenemos un túnel de desviación derecho que no hemos taponado todavía y una galería, que es otro túnel, una galería de desviación del río, que fue la que nos falló originalmente y que todavía estamos en proceso de tapar. Vamos a montar unas compuertas, en eso estamos. Esos son dos hitos fundamentales para poder decirles a las comunidades aguas abajo, que ya se tranquilicen y que ya no hay riesgos de inundación aguas abajo. Ese riesgo hoy en día es más o menos de 8100 metros cúbicos por segundo. Pero estoy hablando de 8100, si se destaparan los dos al mismo tiempo, que son probabilidades demasiado bajas, estoy hablando de menos del 1%. Pero la recuperación no ha estado exenta de dificultades. El 12 de mayo pasado fue necesario evacuar a 105 trabajadores del sector de la presa. Este tema y esta evacuación se presentó debido a las filtraciones desde la zona de agua hasta una zona de conducciones de la generadora de energía número 4. EPM reiteró que las infiltraciones en el túnel de carga número 4 no representan riesgo para las comunidades aguas abajo ni para el proyecto. Se estaban haciendo unas perforaciones auxiliares, llamémosla así, para coger esa filtración y una de esas perforaciones más pequeñas se juntó con la otra, con la que teníamos, pues de mayor caudal, y ahí aumentó. Cuando estás haciendo con un chazo en tu casa para colocar un cuadro, pues uno lo hace para que quede un rotico así, pero de un momento a otro se le viene un pedazo de pared, llamémoslo así, pues queda mucho más grande. Esto fue lo que pasó. Actualmente 40 personas trabajan en la inspección técnica de las perforaciones que generaron las infiltraciones y en dos semanas una firma brasileña terminaría con las adecuaciones. En vez de hacerlo con una lechada que es concreto, lo vamos a hacer con unas próximas que tienen más expansión y que pueden consolidarse mucho más rápido. Esa es la diferencia. ¿Este tipo de... Preocupado porque estamos en emergencia y la canasta, y la canasta no afana. Respecto al video en el que uno de los trabajadores evacuados en medio del pánico narró supuestas fallas en los protocolos, EPM desmintió que existan errores en el procedimiento, porque las canastillas para transportarlos tienen capacidad para 10 personas y descender 80 metros en cuatro minutos. Es porque la grúa está subiendo el personal, dejándolos y nuevamente ingresa la canastilla con la grúa y monta otras 10 personas y vuelven a retirar las personas nuevamente. EPM también avanza en la limpieza de los derrumbes para el acceso a casa de máquinas y en julio ingresar maquinaria pesada para extraer las rocas al interior del túnel. La prioridad en la atención a esta emergencia han sido las comunidades ribereñas del río Cauca. Hasta abril de este año habían sido atendidas 17.200 personas gracias a una inversión social de EPM que ascendió a los 66.000 millones de pesos. Cuando la contingencia del 12 de mayo llegó a mi casa, faltaban 2 metros y medio para mojar la cocina. Le avisan a la presidenta que es la hija mía, que teníamos que evacuar. Mandaron una buceta y embarcaron la gente, Montes de Montes, y para Valdivia en ese carro, ya llegaron a un colegio. Llegamos al colegio y ya nos recibieron un agente de la defensa civil y nos anotaron que, como llama el nombre y todo eso, cuantos grupos familiares, que todo eso. Estuve hasta junio, el 16 de junio ya nos dieron que salía, que nos iban a dar 1.100.000 para pagar arrenda y comer de ahí. Tengo 36 años de vivir acá en esta vereda. Hace un año que me tocó evacuarme al municipio de Valdivia por lo de la contingencia. Allá me autoalbergué y pues hasta el momento todavía no tengo retorno. La casa mía se encuentra en la mancha de inundación todavía. De las 128, ella es una y todavía recibe el apoyo económico. Para una familia poder recibir ese apoyo económico, tenía que primero estar censado en el registro único de damnificados. Ese censo lo hacía directamente la administración municipal, porque ellos son los que podían certificar si esa persona era o no era del sector y había sido o no evacuado. No solamente debían ser certificados, debían aparecer en el registro único como jefes cabeza de hogar. A mí fuera muy bueno que si le dan retorno a la gente o me dieran retorno a mí, me organizaran bien mi ranchito para yo meterme a mi ranchito y le siguieran colaborando a uno con el incentivo que le están dando, con lo que le están dando siquiera por unos tres meses. EPM le ha puesto toda, le ha puesto toda en las comunidades pensando en que son seres humanos, en que son familias que sufrieron una situación o que aún la están viviendo y que pensando en ellos como personas lo que queremos es que ellos estén bien, salvar vidas. El tema ambiental también ha sido prioritario en la atención de la emergencia por parte de EPM. Son varios frentes de trabajo, uno de ellos tiene que ver con el control de las plantas invasoras, así ha ocurrido con el buchón de agua, que ocupa cerca del 3.8 del área del embalse. Pues bien, actualmente la planta está siendo retirada por cuadrillas de EPM. En el caso del río Cauca, pues el buchón ha estado desde hace mucho tiempo, está desde las lagunas del valle del Cauca y ha bajado por el río, simplemente a otras velocidades. Este es el buchón, especie totalmente acuática, no crece en tierra, tiene unas estructuras de flotación, son unas estructuras esponjosas, tiene un sistema muy eficiente de reproducción vegetativa, aquí va saliendo un hijuelo y los estudios de esta especie en envases muestran que fácilmente en 15, 16 días una planta se está duplicando. ¿Qué condiciones trajo el embalse que favorecen el crecimiento y la expansión del buchón? Las actividades productivas de toda esta región, de toda esta cuenca, dejan como consecuencia también un río muy cargado de fertilizantes y de nutrientes, y eso es lo que ya hoy, con un río que no corre rápido, con unas velocidades lentas, el buchón encuentra esas condiciones ideales para reproducirse de forma acelerada. ¿Cuál es el área que en este momento tiene la concentración de buchón? En el embalse hoy, por temas de clima, posiblemente podemos tener un 3% de todo el embalse cubierto, con tendencia a reducir, estamos adelantando unas labores intensivas de extracción, pero lo hemos venido haciendo desde el inicio de la contingencia. Por medio de maquinaria hacemos la extracción mecánica, la depositamos en unas volquetas y las trasladamos hasta los acopios. Como podemos observar, están los trabajadores haciendo todo lo que es una etapa de clasificación de todos estos residuos que vienen mezclados. Posterior a esto, hacemos una actividad de picado y lo disponemos para que entre en un proceso de descomposición. En el año de contingencia que ya se nos formó de manera apresurada el embalse, hemos extraído 100.000 metros cúbicos de residuos flotantes, entre basuras, madera, macrófitas, que he convertido a otra unidad de medida, podríamos hablar de unas 50.000 toneladas. Históricamente, en un año, las llevaba el río Cauca hacia aguas abajo, hacia el río Magdalena y el Mar Caribe, pero que ya por la obra, por el proyecto, nos corresponde a nosotros extraerla y darle el debido manejo. Y desde el comienzo de la emergencia, las actividades de EPM en materia ambiental se han dirigido hacia humedales y ciénagas aguas abajo del proyecto. Ya tenemos firmados dos convenios, uno es con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, el otro es con Cora Antioquia. Empresas públicas de Medellín generan una alianza, que empecemos a trabajar como lo que somos, como hermanos, como familia, como verdaderos aliados. Hemos conformado una mesa de expertos, tenemos una mesa de expertos con instituciones como AUNAP, como Instituto Humboldt, universidades, que hoy, digamos, están respaldando y están validando y apoyando la construcción de esas evaluaciones y de esas medidas de manejo. Uno de los alcances del convenio es fomentar e implementar un programa de guardaciénagas, que son pobladores de la región, y estas poblaciones van a ser objeto de capacitación, fortalecimiento de capacidades, transferencia de conocimientos. Con ellos también vamos a hacer posteriormente un programa de contratación social para ejecutar todas las actividades ambientales de mantenimiento, limpieza de caños y de ciénagas, y protección y conservación, y para que lleven a cabo todas las actividades que desde EPM y Cora Antioquia se definan para proteger estos ecosistemas. La idea con el convenio es trabajar alrededor de 20 ciénagas y realizar unas actividades más específicas en algunas que son priorizadas por la corporación, de acuerdo a su importancia ecosistémica. Más o menos 10 ciénagas van a ser objeto de un estudio ya un poco más profundo, donde se va a hacer una caracterización física, biótica y socioambiental, que a futuro le va a servir a la corporación para realizar un proceso de delimitación y protección y declaración de área protegida de estos ecosistemas. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, ha estado al frente de la atención de la emergencia desde el comienzo y ha reiterado continua y permanentemente en sus mensajes que la prioridad en la atención de la emergencia consiste en salvaguardar la vida y la integridad de las comunidades ribereñas del río cauca. Aquí se han tomado las decisiones correspondientes a una crisis y es donde primero es la vida, segundo el medio ambiente y tercero y por último el proyecto. Estamos hablando de un proyecto que en el cual somos optimistas en su recuperación y entender que la única forma de eliminar absolutamente todos los riesgos, todos los riesgos para las comunidades, es poniendo a operar y a generar el proyecto. Proyecto que generará además oportunidades para todas las comunidades del área de influencia, para Medellín, para Antioquia y para el país. Yo pido y exijo respeto para una entidad también como EPM. Hay entidades de control que son las que deben hacer el trabajo de las investigaciones, de qué fue lo que ocurrió y eso me parece correcto, y es lo que viene haciendo la Contraloría, lo que viene haciendo la Procuraduría y lo que viene haciendo la Fiscalía. Yo sí quiero EPM, yo sí me siento orgulloso de EPM y siento que los ciudadanos de Medellín y de Antioquia, el país, también nos sentimos orgullosos de EPM. Y es importante, llegó el momento de que la ciudadanía haga una defensa de su empresa y que lo ha entregado y lo ha dado todo. Hasta el momento, ni una sola persona ha resultado lesionada o ha perdido la vida tras la emergencia, afortunadamente. Todo ello gracias a las decisiones que se han tomado y al trabajo de prevención desarrollado por EPM y otras entidades que han estado muy cerca de las comunidades. Pues, Mónica, para terminar la hidroeléctrica, EPM tendrá que invertir entre 1.5 y 2 billones de pesos. Se espera que entre a generar energía en el año 2021. Hidroituango, un año después de la emergencia, ¿qué falta? ¿Cómo van las obras de recuperación? Averígualo en los próximos minutos con invitados de primer nivel y que hoy están al frente del proyecto. Esto es Punto de Giro, bienvenidos. 9 de la noche, 16 minutos. Saludo especial para todos los televidentes que se conectan con Telemedellín con nuestro espacio Punto de Giro, hoy para revisar qué está pasando en Hidroituango y conocer cuál ha sido ese impacto a las comunidades, ese apoyo, el respaldo que pasa desde la parte técnica, pero también desde lo social y lo ambiental. Queremos que ustedes participen de este espacio y que lo hagan respondiendo a la pregunta o simplemente compartiéndonos sus inquietudes. ¿Qué quiere saber de Hidroituango? ¿Cuál es su duda, su pregunta? Aquí tenemos expertos que se las van a responder y ustedes se pueden comunicar a través de nuestra línea telefónica 268-6033 y también compartir sus inquietudes a través de las redes sociales en arroba telemedellín con el numeral Punto de Giro. Juan Guillermo. Y como bien ha dicho Mónica, hemos invitado expertos en la materia que van seguramente a solucionar las inquietudes que tenemos nosotros como periodistas y que tiene por supuesto la comunidad. Están con nosotros Miriam Trujillo Ciro, ya es profesional social y ambiental del Proyecto Ituango. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Igualmente está con nosotros William Giraldo Jiménez, vicepresidente del Proyecto Ituango. Bienvenido. Gracias, Juan Guillermo. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Y nos acompaña igualmente Robinson Miranda Gómez, quien es director social, ambiental y de sostenibilidad del Proyecto Ituango. Muy buenas noches. Gracias, Juan Guillermo. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Bien, al principio les presentábamos un resumen y los actualizábamos con el tema de Ituango y este es el momento para conversar, para debatir, para opinar, pero sobre todo para aclarar esas inquietudes a los televidentes. Empecemos entonces con el vicepresidente William Giraldo Jiménez. Vicepresidente, estado actual del proyecto, a hoy. Bueno, el proyecto hoy digamos que está en un estado que podríamos decir de transición porque después de cerrar las compuertas y poder ingresar a la casa de máquinas, nos toca sacar el agua que todavía es un proceso que nos puede demorar uno o dos meses más y adicionalmente estamos buscando ingresar a la zona en donde hemos podido llegar porque hay todavía cavernas y galerías que están llenas de material, entonces nos toca todavía buscar llegar a ellas para revisarlas y viene un proceso continuo de evaluar el estado de las cavernas buscando tener seguridad de las personas que ingresemos allí y poder estimar qué reparaciones hay que hacer y qué trabajos hay que realizar en esas cavernas para estabilizar la estructura y continuar retirando material para posteriormente retirar equipos, los equipos que estaban allí que se destruyeron prácticamente en un 100% que habrá que sacarlos para ponerlos nuevos después de haber organizado la obra civil. ¿Equipos como? Bueno, nosotros teníamos allá 19 transformadores de potencia, dos estatores con su respectivo rotor, dos generadores prácticamente completos, dos turbinas, dos máquinas en muy buen avance, había una que ya estaba en el 80% de avance y la otra estaba más o menos en el 60% y otras dos que iban ya en un 15-20% de avance, entonces son equipos que habrá que reponer, lo mismo que todos los sistemas y servicios auxiliares que ya estaban montados en también un porcentaje alto, cerca del 90%. Vicepresidente, pero digamos que esa es la parte, digamos, de los equipos, técnicamente hablando. Cuando veíamos la nota al comienzo sobre la situación de, en general, de la caverna, uno escuchaba comentarios muy alentadores. Realmente, ¿por qué son tan alentadores? Bueno, son alentadores porque, digamos, después de uno saber lo que pasó, estar pasando agua 750 metros cúbicos y hasta 1200 metros cúbicos por segundo, eso es como golpear un muro con un mazo de 750 toneladas por segundo o de 1100 toneladas por segundo, entonces uno sabe que entra y encuentra las cavernas en pie, que no se desplomaron los techos, que hubo afectaciones, obviamente, entonces cuando uno, sabiendo lo que había pasado y esperando que hubiera un daño mucho mayor, encontrar lo que hayamos allí le da mucho optimismo, pues obviamente tristeza por lo que hay, pero mirar con optimismo el futuro, que es lo que nos queda para poder salir adelante. Vicepresidente, y antes de entrar también con el tema social y con todo el componente ambiental, a hoy entonces están concentrados todos los esfuerzos en Casa de Máquinas, pero también ¿qué pasa en los otros corazones, digámoslo así, del proyecto, en la presa, vertedero, ¿qué ocurre en ellos? Bueno, hay que tener presente que nosotros no podemos realizar todas las labores que se pudieran realizar porque la resolución 820 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales nos obliga a que solo podemos desarrollar actividades que estén en procura de proteger las comunidades y evitar un desastre, entonces nosotros hemos seguido desarrollando la presa que esperamos terminarla a mitad de año, a principios de julio posiblemente esté la presa ya terminada, que nos permitirá tener un muy buen avance sobre la vía que comunica al municipio de Ituango con Puerto Valdivia y toda la zona inferior de la presa, eso será un buen alivio para estas comunidades porque hoy en día, digamos, lo estamos transitando por el embalse con los ferries y también en caravanas por el túnel vial, entonces terminar la presa es un hito importante, el vertedero lo terminamos y hay dos aspectos, tres aspectos muy importantes que tenemos que atender, uno es el taponamiento definitivo del túnel derecho, que eso es importantísimo para nosotros para poder tener certeza de que las comunidades aguas abajo no van a sufrir por cualquier destaponamiento de ese túnel y el otro es el taponamiento de la GAD, que fue el túnel que nos falló el 28 de abril de 2018, ese túnel también lo tenemos que taponar, esperamos posiblemente en esta semana que viene cerrar la primera compuerta, una de las compuertas que tenemos ahí para cerrar y posteriormente buscar en uno o dos meses más cerrar la segunda y así garantizar que ese túnel no se nos vuelva a destapar, adicionalmente atender la oquedad que encontramos cuando cerramos las aducciones 1 y 2, que eso también es un hito importante que tendremos que atender y que ya tenemos los diseños y estamos buscando la forma de llenar la parada, la estabilidad a todo ese macizo y poder seguir adelante con mayor seguridad en el proyecto. Muy bien, vamos a volver en unos minuticos con todo este tema técnico porque todavía hay muchísimas inquietudes, pero es importante también tratar el tema social, la manera como EPM ha podido atender a las comunidades aguas abajo y las comunidades que de alguna manera están impactadas por el proyecto de Hidroituango. Yo quiero preguntarle, Miriam, por el número de personas que se han atendido y cuál ha sido la atención de EPM a esa comunidad. Sí, claro, Juan Guillermo. Inicialmente cuando se dio la contingencia y específicamente en mayo 12 del año pasado, cuando se dio la creciente súbita del río Cauca, pues tuvimos un pico de unas personas evacuadas alrededor de 17 mil 200. En este momento y dadas las condiciones técnicas del proyecto, pues ese riesgo ha ido disminuyendo y de esa manera pues hemos ido retornando estas familias que lo pueden hacer. En ese sentido entonces hoy hemos retornado 1.500 familias, tenemos todavía evacuadas 1.100 familias en el corregimiento de Puerto Valdivia, familias que estamos atendiendo con ese subsidio o ese apoyo económico para que se autoalberguen. ¿Cuál ha sido, cuál es la mayor necesidad, inquietud en ese trabajo social que ustedes también realizan de la mano de muchas entidades? Por supuesto, uno ve todo el tiempo también en las imágenes Cruz Roja presente, Defensoría del Pueblo, todos articulados para garantizarle a las comunidades afectadas que ahí está EPM acompañándolos, pero ¿cuál es la mayor necesidad de las comunidades? ¿Qué expresan? Claro que sí Mónica, por la magnitud de la contingencia EPM no ha estado solo, hemos estado acompañado de todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de ahí que se ha dado una atención oportuna desde todos los componentes a estas familias. Pues necesidades muchas, pero específicamente se trabaja el tema de ese apoyo psicosocial. Las familias, y dada la desinformación, mantiene aún muchos temores por el riesgo que consideran que todavía existe en la presa. De esa manera, con un equipo de profesionales, les estamos brindando ese apoyo psicosocial, además con una estrategia de comunicaciones oportunas llegando a estas comunidades, llevando a todas las comunidades y entidades de los municipios o asociaciones, agremiaciones, a que conozcan el proyecto, a que se den cuenta que técnicamente estamos trabajando para superar esta contingencia y de esa manera, pues que todavía no pueden estar tranquilos del todo, pero sí que vayan bajando ese nivel de estrés y de miedo que aún mantienen. Claro, pueden ir empacando. Eso esperamos, que sea próximamente. Exactamente. Hemos hablado del tema técnico, hemos hablado del tema social y el tema ambiental también es realmente importantísimo en un proyecto de esta naturaleza y en una emergencia como la que hemos vivido. Director, ¿qué frentes contempla la acción ambiental de EPM en Hidroituango y su alrededor? Bueno, Juan Guillermo, las acciones ambientales actualmente se consisten en lo que mencionó usted hace un rato, principalmente el tema de la extracción del buchón de agua actualmente, nos preocupa mucho el tema de la movilidad hacia Ituango a través de los ferries, nos preocupa el tema de la calidad del agua aún, nos preocupa mucho el tema de la fauna, el rescate, aún seguimos sacándonos pocos individuos, muy pocos individuos de allí de la zona del embalse, nos preocupa ese tema, nos preocupa el tema ya pues digamos sin contingencia, pero nos preocupa el tema de la flora en temas de restauración ecológica, nos preocupa mucho todavía el asunto de las comunidades adyacentes al proyecto, con ellos pretendemos generar contratación social para que todas las necesidades que tiene el proyecto en términos de mantenimiento del embalse, en términos de los viveros, en términos de sembrar especies vegetales, todo eso lo vamos a hacer con las comunidades para generar empleo y para que los recursos se quede allí. Hombre, director, yo le hago una pregunta del ciudadano del común. Sí, señor. Porque estábamos viendo en la nota al comienzo justamente el buchón de agua. Sí, señor. Y veíamos cómo lo están extrayendo, etcétera. ¿Y por qué? Porque hay que extraerlo. ¿Eso qué daño causa? ¿Cuál es el problema que hay con el buchón de agua? Porque bonito sí se ve. Yo lo diría. Se ve. Sí, claro. Se ve muy lindo, pero... Entonces, ¿dónde está el problema? Precisamente por bonito, Juan Guillermo y Mónica, las personas lo cogían y lo ponían en unos laguitos y esa cosa se salió de control. Finalmente ese buchón se expandió de una manera agresiva, llegó a los humedales, llegó a la siena, a los lagos, llegó a las fuentes y finalmente llegó al Cauca y llegó a nuestro embalse. Es bonito, claro que sí, pero esa aborritura fue precisamente la que generó el problema que tenemos actualmente. El buchón de agua, digamos, es bueno y es malo a la vez. Es malo porque si su crecimiento es desproporcionado, pues tapa el embalse y eso genera unos fenómenos de calidad del agua que no deja, digamos, que no deja penetrar el sol y eso deteriora la calidad del agua, es cierto. Pero es bueno en cierta medida y de manera muy controlada porque también el buchón es capaz de extraer nutrientes del agua y mejora la calidad del agua en su medida, es cierto. Es bueno de todas maneras siempre, Juan Guillermo, mantenerlo controlado. El buchón nunca lo vamos a erradicar, eso no va a ocurrir. Nosotros estamos acostumbrados a manejarlo desde hace muchos años, nunca lo vamos a erradicar, pero digamos, la intención es mantenerlo controlado. Nosotros por licencia ambiental no podemos pasar del 20% del área del embalse cubierto con buchón, de ahí no podemos pasar, actualmente estamos alrededor del 3% incluso menos, así que lo tenemos controlado. Y esa destinación final, ¿cuál es? Porque incluso no se trata solamente de controlarlo, retirar un porcentaje de ese buchón, sino que ¿qué pasa con ese que se retira? Perfecto, ese material que retiramos actualmente simplemente lo estamos depositando en unas zonas digamos que tenemos dispuestas para ello. Ese buchón, más del 95% es agua, finalmente. Eso queda finalmente una poca fibra que reduce enormemente su tamaño y queda allí, y allí lo depositamos. Estamos estudiando la posibilidad de implementar toda esa fibra en unos temas productivos, por ejemplo, en temas de papel, en temas inclusive para generar combustible, como se genera con el tema de la caña, por ejemplo. Ese tema lo estamos estudiando actualmente. Director, rápidamente, porque debemos ir a mensajes institucionales, desde el principio de la emergencia, pues se creó un plan de manejo ambiental desde EPM, pero ¿esto, por ejemplo, estaba previsto? Sí, señora. Situaciones como el buchón, ¿eso hacía parte...? Gracias por tu pregunta, Mónica. Efectivamente, lo teníamos previsto desde los primeros estudios ambientales que llevamos a cabo. Nosotros sabíamos que nuestro embalse sí iba a generar buchón. Eso quedó en la licencia ambiental. Eso no nos tomó por sorpresa. No solamente porque haya quedado en la licencia ambiental, sino porque Empresas Públicas ha estado acostumbrada desde hace muchos años a que esa situación se iba a presentar. En Porcedor se presentó, en El Peñor se presentó, en menor medida se presentó en el embalse de la fe, en Río Grande, así que estamos acostumbrados a tratar con el buchón. Muy bien. Estamos en el punto de giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con esta pregunta tan interesante, ¿qué está pasando en Hidroituango? Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir conversando sobre la actualidad de este importante proyecto de generación de energía, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. ¿Qué está pasando en Hidroituango? ¿Cuáles son esas noticias positivas, todo lo bueno que viene para el proyecto con el trabajo que se está haciendo desde diferentes aspectos técnicos, social, medioambiental? Eso es lo que estamos conversando hoy en Punto de Giro. Los invitamos para que se comuniquen al 268-6033 y participen en arroba telemedellín con el numeral Punto de Giro. Vamos a concluir ese tema que nos había quedado ahí como un poquito en pie, que tiene que ver con lo medioambiental. Las cosas buenas y lo positivo que viene en ese aspecto de medioambiente. Mónica, muchas gracias por su pregunta. Las cosas buenas. Una vez se entra a operar el proyecto, sucederán cosas desde el punto de vista ambiental, social e incluso económicas. Y empiezo con la última, económicas. Por ejemplo, los municipios y las corporaciones ambientales recibirán dinero de las transferencias de la Ley 99 de 1993. Estimamos que entre las corporaciones y los municipios van a recibir anualmente 74 mil millones de pesos, recursos que podrán destinar para mejoramientos ambientales, para asuntos de saneamiento, incluso para la operación de las administraciones locales. Otro asunto muy bueno que va a pasar. Vamos despegando fuertemente la inversión del 1% del costo del proyecto. EPM tiene que invertir de manera obligada el 1% del costo del proyecto en los municipios adyacentes al proyecto. Esa inversión se va a circunscribir principalmente en la compra de predios para los acueductos municipales, para cuidar los nacimientos de los acueductos municipales y para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Diez municipios van a recibir varias plantas de tratamiento de aguas residuales. Vamos a construir colectores y vamos a instalar cientos de pozos sépticos en las zonas veredales. Así que vamos a mejorar mucho las condiciones ambientales, principalmente el saneamiento de los municipios, digamos, adyacentes al proyecto nuestro. Muy bien. Yo quiero volver sobre el tema técnico. Y voy a hacer otra pregunta desde el ciudadano del común, vicepresidente. Usted nos decía hace un rato que dentro de las tareas que vienen en el futuro inmediato, pues está el taponamiento del túnel auxiliar y de una galería. ¿Cómo se hace una tarea de esa naturaleza? O sea, ¿hay de todas maneras algún riesgo de nuevo cuando se entre a hacer esa tarea? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer claridad es que aquí estamos hablando de túneles de tamaños bastante grandes. Yo siempre digo que es importante que tengamos, que no es un túnel como el que atravesamos cuando vamos por una vía nacional o cuando transitamos por la autopista Medellín-Bogotá hacia el aeropuerto. Estos son túneles que son de 14 metros de ancho por 14 metros de alto. En esos túneles caben nueve volquetas doble troque, digamos en filas de tres. Entonces, ahí ya ustedes pueden imaginarse el tamaño de estos túneles. Entonces, taponarlos no es una tarea fácil. Por eso, muchos pensarán que por qué no lo hemos hecho después de un año de estar en esta situación. Entonces, la respuesta es que hay que buscar la tecnología con qué. El túnel derecho, nosotros estamos buscando taponarlo con una metodología desde otro túnel, clavando unas barras de acero y posteriormente entrando unas esferas plásticas para buscar que el caudal disminuya y en definitiva hacer un tapón de concreto desde la zona de aguas abajo de ese túnel, un tapón de 22 metros que son los tapones que originalmente tenía esos túneles para su sellamiento definitivo. En ambos túneles ocurrirá eso. Colocaremos tapones de 22 metros en la parte de aguas abajo. Y el túnel de la GAD, que fue el túnel que inició este evento, será sellado con dos compuertas, inicialmente será sellado con las dos compuertas de 300 toneladas cada uno de peso, que fueron las que teníamos para el cierre cuando estuviéramos haciendo el llenado del embalse. Esas compuertas las vamos a cerrar. Cerraremos la primera posiblemente en esta semana que viene y la segunda, como les dije ahora, por ahí dentro de dos meses para hacer un tapón, digamos, inicial que nos permitirá hacer aguas abajo el tapón de 22 metros, que es el que en definitiva podrá darnos tranquilidad para volver las comunidades a sus hogares, las que tenemos evacuadas hoy en día. Vicepresidente, ¿existe riesgo? Creo que es como también la inquietud. ¿Existe riesgo de que alguno de esos tapones, una vez estén, puedan destaponarse? ¿Los tapones de 22 metros? No, eso no hay posibilidad. No hay posibilidad porque técnicamente está calculado y digamos que es el tapón que definitivamente tenía el proyecto para seguir operando durante los 50 años. Entonces, es volver a llevar el proyecto a lo que originalmente teníamos. Y es muy rico que la comunidad escuche eso, porque eso va siendo parte de tranquilidad a esas comunidades que están aguas abajo. Vamos a saludar. Y es importante, Mónica, disculpa. Sí, tranquilo. Que mucha gente dice que porque estamos taponando unos túneles y que porque la descarga de fondo, digamos que estos túneles desde el diseño original del proyecto, ambos túneles iban a ser taponados y no los iba a seguir necesitando el proyecto para su funcionamiento durante los 50 años de operación. Muy bien. Perfecto. Saludamos entonces a Humberto Mesa, que nos llama desde el barrio San Javier. Humberto, buenas noches. Bienvenido a Punto de Giro. Buenas noches. ¿Cómo es? Mónica. Sí, señor. Mucho gusto, Mónica. Bienvenido. Adelante con su pregunta. Para el vicepresidente. Adelante. Mira, como se ha creado tanto terrorismo, que van a pasar tantas cosas en Hidroituango, que no van a pasar con la ayuda de Dios, yo quiero preguntarle al vicepresidente, reafirmar un hecho. El túnel, perdón, la represa se está construyendo sobre un gran macizo de roca, ¿cierto, vicepresidente? Sí, señor. Bueno, entonces la pregunta mía es, en millones de metros cúbicos de roca, ¿cuántos millones de metros cúbicos de roca puede tener el macizo? ¿Y qué porcentaje ocupa la represa de Hidroituango para tranquilidad de la gente que vive viendo fantasmas y como todo el mundo nos ataca y todo, y saca tragedias de donde no están? Entonces, para que tranquilicemos un poquito a la gente, digámosle, lo que representa en tamaño todo el macizo y el porcentaje que ocupa la represa. Don Humberto, gracias por su inquietud, vicepresidente. Bueno, don Humberto, muchas gracias. El porcentaje de lo que hay construido en cavernas y en túneles es un 4% de lo que representa ese macizo y por eso nosotros decimos que es una parte muy pequeña que no tiene ningún riesgo para las comunidades. Desafortunadamente tuvimos un grave incidente en el proyecto, pero el proyecto en su construcción, en su parte de equipo, en la parte de seguridad, está siendo restablecido a un punto donde con absoluta certeza cuando lo tengamos listo estará operando con mucha seguridad y sin ningún sobresalto para las comunidades aguas abajo, igual que las otras plantas que tiene EPM en todo el territorio nacional. Vicepresidente, justamente sobre ese tema también se escuchan rumores y algunas falsas noticias o fake news, como decimos hoy en día, sobre algunos movimientos justamente del macizo. ¿Eso tiene algún fundamento o ninguno? Bueno, el macizo cuando nosotros estuvimos pasando el agua por casemáquinas sí tenía unas oscilaciones porque, como les dije ahora, los cientos de toneladas que estaban golpeando por segundo es como si a uno le estuvieran golpeando en los tobillos todo el tiempo, entonces obviamente lo ponen a temblar y más continuamente. Eso es pues como para hacerlo más palpable por la gente. Pero cuando cerramos la primera compuerta el 16 de enero de este año, las vibraciones que teníamos que estaban siendo monitoreadas continuamente en el centro de monitoreo técnico que tenemos allá en la central, disminuyeron a un 85% de las que se tenían. Y el 5 de febrero, cuando cerramos la segunda compuerta, las oscilaciones bajaron a cero. ¿Qué es lo que se está presentando hoy en día? Que en las zonas donde hubo los derrumbes que taponaron los túneles de radiación sigue habiendo desprendimientos, pero aún desprendimientos superficiales que cualquier piedrita que se mueva inmediatamente es detectada por este centro de monitoreo. Entonces, eso es lo que se presenta hoy en día. Pero las oscilaciones que se estaban presentando durante los 10 meses que tuvimos pasando el agua por la casa de máquinas ya cesaron completamente. Guillermo, volviendo a la pregunta del televidente, de Humberto, debo decir que las presas son las estructuras que mayor diseño, mayor ingeniería, después de las centrales nucleares, tienen en el mundo. Es decir, EPM ni cualquier proyecto de hidroeléctrico en Colombia en el mundo escatima en generar seguridad para este tipo de estructuras. Son estructuras que se diseñan con unas factores de seguridad enormes. Le puedo decir lo siguiente. Si hubo un terremoto, por ejemplo, aquí en Antioquia, es altamente probable que se caigan muchísimos edificios y la presa continúe absolutamente estal. De ella no pasa nada. Vamos a volver sobre el tema social, porque realmente es un tema importantísimo, Miriam, de lo que ha hecho EPM. Pero hay una inquietud interesante que nos han transmitido a través de las redes sociales, y es el futuro de Puerto Valdivia. ¿Qué va a pasar con Puerto Valdivia? El corregimiento de Puerto Valdivia siempre está en zona de alto riesgo. ¿Con o sin emergencia? Con o sin emergencia. Desde hace muchos años hay una solicitud al municipio de que debe trasladar el corregimiento. De ahí que lo que le corresponde a EPM en estos momentos es seguir atendiendo a las familias que aún continúan evacuadas, seguir atendiendo toda la afectación que se tuvo a la infraestructura. Y lo que viene después de la respuesta que vimos durante la contingencia es la estabilización y esa recuperación, que no solo es para el corregimiento de Puerto Valdivia, sino para todos estos municipios aguas abajo que también de alguna manera fueron y salieron afectados por la contingencia. ¿Y en qué consisten esas tareas de estabilización para una comunidad? Bueno, específicamente para Puerto Valdivia estamos adelantando toda la atención a la infraestructura que se afectó y que necesita tener esas familias que hoy están retornando al corregimiento. Por decir algo, esas escuelas o centros de educación rural que estuvieron desocupados durante todo ese periodo de la evacuación, pues por su desuso también sufrió ciertas afectaciones. Estamos hablando de que hoy ya se encuentran recuperadas seis centros educativos, seis centros educativos que ya los niños los están utilizando, de los cuales, de otros cuatro que no se han podido recuperar, pero es porque aún hay una parte de Puerto Valdivia que no puede retornar, porque está dentro del caudal o la mancha de inundación de los 8100 metros cúbicos por segundo que se encuentran en alerta roja. De esta manera también venimos dando una atención también a los municipios de Tarazá, Cáceres, Nechí y Cabocasia en lo que ya viene que se llama Plan de Recuperación. Veíamos al inicio del programa sobre los diferentes convenios que hemos estado suscribiendo con una cantidad de instituciones y entidades, de la academia, de esas fundaciones, institutos de investigación, estamos de la mano con los mejores, tanto del orden nacional, departamental como local, para que de una manera articulada llevemos todos esos programos en el bienestar de la comunidad y que llevemos desarrollo a estas comunidades. Estamos de la mano, entonces, vemos un ejemplo con la Agencia de Renovación del Territorio. Ellos vienen adelantando un estudio, un diagnóstico, años atrás de toda esta zona del Bajo Cauca, tienen identificada por municipio cuál es la vocación de ese municipio y de esa manera articulado con ellos, con la USAID, con el PNUD, que también hacen presencia en esta zona, nos vamos a articular para llevar aquellos proyectos productivos a los diferentes municipios de acuerdo a la vocación. Desde EPM es muy importante también llevar un programa de servicios públicos. Por la contingencia no se le ha afectado un acueducto en ningún municipio, pero vamos a llevar, vamos a llevar programas de saneamiento básico y también con la Fundación EPM, potabilización a escuelas, a esas comunidades retiradas, vamos a capacitarlos y ayudarlos en el mantenimiento de pozos, de aljibes. Es una formación completamente integral con todas las comunidades. Aquí hay algo muy bueno para decirle a la comunidad del Bajo Cauca, algo bueno que salió de la contingencia, y es que hoy tanto el gobierno nacional, departamental, como local en articulación con EPM, le vamos a llevar desarrollo a la región, porque de manera articulada vamos a llevar muchos programas y proyectos a esta zona. Eso es, por eso ha sido esa apuesta, por todos sumarnos a salvar el proyecto, a empujar también desde la buena energía para que los encargados, los responsables, todos los operarios, por supuesto, vicepresidentes que están ahí, que son esos héroes que hacen también esa labor tan responsable, pues finalmente terminan desarrollando este gran proyecto que tanto queremos, que le va a regalar, que representa el 17% de la energía del país. Pausa cortica para mensajes institucionales, pero tenemos más preguntas al regreso, un punto de giro, así que quédese con nosotros. Pausa cortica para mensajes institucionales, Estás viendo Punto de Giro. Yo veo tele en Medellín, yo veo tele en Medellín, yo veo compromiso. Yo veo tele en Medellín, yo veo tele en Medellín. En Telemedellín sabemos qué ha pasado. Este miércoles en el Sofas Carlata, dos invitados, Ángel Acevedo, que es bailarina, y Andrés Hernández, que es locutor, hace stand-up comedy y es un amigo de la casa. No se lo pierda, Telemedellín, siempre con vos. Aquí canta Luis Miguel y yo les quiero cantar qué mujer es tan hermosa. ¿Qué tiene la popular de Telemedellín? Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Luis Miguel Fuentes, estaré este sábado a las 10 de la noche en la popular de Telemedellín. ¡Siempre con vos! ¿Cuántas veces usted abre la llave o el grifo? ¿Cuántas veces se cepilla los dientes, se baña, lava la ropa? ¿Cuántas veces al mes lava el carro? ¿Usted o sus hijos van a alguna piscina a nadar? Piénselo por un momento. Ahora imagine que algunas de estas actividades no las volverá a hacer, incluso que usted abre la llave y por ahí ya no va a volver a salir agua. Pues este es el caso, el panorama al que se enfrentó Ciudad del Cabo en Sudáfrica durante el 2018 y aún hoy. Están prendidas las alarmas hasta mayo, fecha decretada para ser el día cero, el día de cerrar el suministro de agua. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro. Hoy, sobre qué está pasando en Hidroituango. Yo tengo una pregunta, vicepresidente, muy concreta y tiene que ver con los tiempos. Si bien la emergencia conlleva la palabra incertidumbre, en este caso y de acuerdo con lo que se ha podido hacer y la proyección, estamos hablando de qué tiempos para que haya generación de energía. Bueno, nosotros, digamos que obviamente con la incertidumbre y con las dificultades que hemos venido atravesando y que también tenemos que superar, también miramos con optimismo el futuro y soñamos con que la planta la vamos a recuperar poniendo a generar dos unidades en el segundo semestre del año 2021. Ese es el propósito. Obviamente también somos realistas, tenemos que mirar con realismo lo que hay, lo que hemos encontrado, pero tenemos los equipos suficientes y las personas, las empresas que están allí, el contratista, la asesoría, la interventoría, EPM y todos los expertos que están apoyándonos en todo esto. Somos conscientes de la labor, del reto que tenemos, pero mirando con realismo y con optimismo, pensamos que en el segundo semestre del año 2021 tendremos dos máquinas generando y posiblemente en el año siguiente otras dos. Esa es la lucha que tenemos. Esperamos que con eso podamos contribuir a la energía de este país y obviamente con certeza al desarrollo de toda esta región que también lo necesita y que para nosotros es muy importante porque somos un vecino que va a estar allá durante todos estos 50 años de operación. Miriam, desde el componente social queda claro que en esta etapa, un año después de la emergencia, ya se entras en ese plan de recuperación. Si alguien nos está viendo, si tiene inquietudes, si tiene una necesidad, ¿qué debe hacer? En el corregimiento de Puerto Valdivia montamos una oficina de atención a todas las comunidades específicamente para el tema de la contingencia, desde todos los componentes, llámese afectación a la infraestructura, todo lo que tiene que ver con los apoyos económicos que están recibiendo, sobre las reclamaciones por el lucro cesante por la actividad económica que estamos atendiendo. Hoy llevamos alrededor de 1.270 reclamaciones por este tema de actividad económica. También damos información sobre el servicio de energía que le estamos cobrando a esas personas que salieron evacuadas, que retornaron o que aún están evacuadas. Entonces, en el municipio de Puerto Valdivia, además de la oficina de atención al cliente, también tenemos específicamente esa oficina para atender todo lo que tiene o está relacionado con la contingencia. Muy bien. O sea, que hay que acudir allí ante cualquier inquietud. Director, muy concretamente, qué va a pasar con el agua del río Cauca, que es el protagonista de todo este tema y con la actividad piscícola, por ejemplo, sobre la que hay muchas inquietudes. Perfecto. Juan Guillermo, la presencia del embalse, no tenemos la mejor duda que mejorará o mejora mejor las condiciones del río Cauca, las condiciones, digamos, ambientales. Claro, es que el embalse es un gran decantador de todas las basuras, de todo el material flotante, de todas las cosas que nos echan aguas arriba. Allá llega todo eso, lo sacamos y lo disponemos adecuadamente. Cierto. Aguas abajo, las condiciones, digamos, de calidad del agua, no te va a dar duda que mejorarán. Y ese es el tema. Otro es un importante, Juan Guillermo, y gracias por tu pregunta, es que nosotros tenemos allá, digamos, para proteger 19.500 hectáreas de tierra. Esas hectáreas de tierra las vamos a conservar, las vamos a restaurar y se las estamos quitando, con todo el respeto, se las estamos quitando a la minería ilegal, a los cultivos ilícitos y vamos a mejorar todas esas condiciones allá mediante el proceso de restauración y conservación. Muy significativo. Maravilloso. De aquí, creo que podríamos hacer dos y hasta tres emisiones más de programa, así que esta siempre va a ser su casa. Les agradecemos mucho, Miriam Trujillo, profesional social y ambiental del proyecto, por supuesto, a Robinson Miranda, el director social y ambiental de sostenibilidad y al vicepresidente William Giraldo. Gracias por acompañarnos a los tres. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestros televidentes también, gracias. Por supuesto. Que sigan siempre con nosotros, con la programación de Telemedellín y con Punto de Giro, donde siempre nos damos temas de gran importancia y de enorme impacto social para nuestra comunidad. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.